Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizá te añore Mas no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentren en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flote mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces tristes Me haces mal Y así en los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Sacas a flote mis tragedias Sacas a flote mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces frisas Me haces mal Y así en los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal No hay nada personal Nada personal Nada personal Subtitulado por J.C происher